Este viernes 29 de diciembre la cooperativa hizo entrega de la primera parte los premios de la promoción Vamos a Ganar. 55 ganadores recibieron un premio de 250 mil colones. El concepto Vamos a Ganar creo que ha sido un poco toda la trayectoria que nosotros hemos tenido a nivel de los negocios comerciales, de que nosotros con nuestros clientes y en el proceso de ventas hemos ganado y que mejor que con nuestros proveedores y patrocinadores podamos también que nuestro cliente gane. Hoy muy gustoso realmente de tener muchos ganadores, que ha sido un poco la estrategia de tener buenos premios, bastante distribuidos y vamos a tener tres sorteos. Hoy estamos entregando la primera premiación del primer sorteo. Los favorecidos están más que contentos. Que voy a comprar lo que necesito y para ayudarle a algunos de mi familia. Me imagino que le cae biencísimo en este fin de año. Claro que sí, no me lo esperaba, pero gracias a Dios me lo pegué. A seguir comprando en supermercados copiables. Claro que sí, siempre hemos comprado, ya son muchos años de comprar y hasta ahora. Gracias a Dios y también muy feliz. Y agradecerle a Copiagra por todos los beneficios que los da a los agricultores. ¿Y en qué va a gastar este premio? ¿Cuál tenés? En mi familia y cosas para la casa. Los ganadores podrán cambiar estos premios en cualquiera de los negocios comerciales de Copiagri RL. Una gran oportunidad de hacer el canje del premio, verdad, porque lo pueden utilizar en las diferentes actividades de la cooperativa, verdad, lo pueden utilizar en combustible, lo pueden comprar en los supermercados, puede hacer abonos a sus créditos en el área comercial, puede comprarlo en insumos agrícolas, puede comprarlo en la ferretería. Realmente, verdad, nuestros clientes tienen una alta posibilidad de ganar, verdad, dependiendo de la necesidad que tengan y así, de igual forma, tienen diferentes oportunidades para hacer uso del premio. Todo esto, gracias a Dios, por supuesto, primero y después a todos nuestros clientes, a los asociados, siempre a Copiagri premiando la fidelidad a quienes nos apoyan, porque somos de Pérez y para Pérez, verdad. Todavía faltan dos premiaciones más que se llevarán a cabo el 27 de febrero y el 20 de abril de 2018. El del 27 de febrero estaríamos igual entregando 55 premios a 55 ganadores, 54 que serían por órdenes de compra de 100 mil colones y el premio, verdad, que ha sido bien apetecido, verdad, que es entonces el viaje a Rusia, que adicional al viaje, pues prácticamente para ver los tres partidos de Costa Rica, más 5 mil dólares para lo que tenga que ver con gastos, verdad, que no requieran, no sea la parte de hospedaje, sino un poco de alimentación. Y en el último sorteo de abril, pues estaríamos hablando de igual 54 ganadores, más el premio del vehículo, verdad, el Toyota, verdad, el sedán Corolla, que también es un muy bonito premio. Aún usted puede convertirse en un ganador más, así que siga comprando y participando.